Y nuestra tarea es ayudar a que en cada parroquia de Latinoamérica, ese es nuestro mapa, haya un pequeño lugar familiar, confortable, cómodo, ameno, como Belén, para que la gente pueda tener un encuentro personal con Cristo. De tarde, de noche, de mañana, de madrugada, parece imposible de lograr, es una locura a ojos humanos. Pero por gracia de Dios ya lo hemos logrado en más de 330 capillas en la Argentina, en Ushuaia, en La Pugna, en el conurbano bonaerense, en un montón de ciudades y pueblos, donde lo único que proponemos es que cada persona elija una hora de su semana, una de las 168 horas, para compartirla con Jesús en esa pequeña capilla que se va a inaugurar seguramente en un mes y medio aquí. El suceso, como en todos lados, es muy lindo porque lo único que proponemos es que así como esté la gente, así como estén los corazones, las vidas, vayan al encuentro de Jesús para que Jesús, en un diálogo de hermanos, de amigos y de amor, pueda sanar las ruindades de la vida que a veces nos pasan. Yo, la que a mí me tocó fue un papá alcohólico con una mamá que era maestra rural y criarnos así, laburar de chico para poder ayudar por el alcoholismo de mi viejo y bueno, tuve la suerte de que un cura en ese momento me indicó a Jesús en el Sagrario y me dijo, anda y llora ahí, anda y contale a él. Y bueno, como me sirvió para la vida, es lo que propongo para todos, ¿no? Esposos, papás, laburantes como uno, cualquier persona que Dios está ahí en medio de ustedes aquí en San Carlos y que los espera siempre y sobre todo que los espera porque es la persona más sola del pueblo, ¿no? El más solo es él que pasa numerosas horas solo y sabemos, por otro lado, el bien que hace estar con él, las gracias que él regala a todos, alcohólicos, adictos, prostitutas, ladrones, como en los evangelios, ¿no? Nada nuevo, Ojo del Sol, lo mismo que tiene para proponernos es amor porque él no acusa a nadie ni señala a nadie. Claro. La idea es que aquí en San Carlos, hablábamos, se puede implementar esto y que, bueno, así como ocurrió en otras localidades, también ocurre aquí en San Carlos donde hoy por hoy, digamos, todavía tenemos ciertos horarios, ¿no? Donde uno puede ir a orar del Santísimo, donde tenemos que decir, bueno, vamos aquí porque si no, digamos, no se puede, digamos, las 24 horas del día. Bueno, eso es lo que se va a cambiar, ¿no? Eso es lo que se va a ampliar de alguna manera y esta ampliación surge del corazón de Juan Pablo II, un santo extraordinario que decía una capilla siempre abierta. Es el corazón de Dios siempre abierto porque muchas de las calamidades de muchas personas pasan de noche. La gente de insomnio, la gente que sufre enfermedades y que no puede dormir, ahí va a estar la capilla abierta, ¿no? Para que vayan a compartir con él, a poner sus dolores en el corazón de Jesús. Gente con depresiones, gente que la han abandonado, ancianitos que están solos, bueno, que marchen a la capilla nadie le va a quedar tan lejos, ¿no? Yo creo que el que más lejos le puede quedar aquí es 12, 14, 15 cuadras. Sí, como mucho. Que para ustedes es una locura, es horror. A 5 cuadras estamos lejos. No, si yo le veo la cara, me decían, pero te vas a ir hasta allá 10 cuadras caminando, pero claro, hombre, yo camino 50 cuadras para ir a algún lugar. Así que es una propuesta simpática, es una propuesta sana, pero está claro que no es una propuesta nada más que para los católicos, porque la invitación justamente a los que están solos, tristes, lejos, a los que están depresivos, a los chicos con adicciones, y ya han venido casos así anoche, y lo vemos todas las semanas, ¿no? Porque el encuentro con Jesús, los padres de los adictos, ahora viste que la droga está haciendo desastre entre los jóvenes, y yo le digo a los chicos cuando hay hora santa, que son los grandes giles del ámbito de la droga, porque no va en cara nadie, sino los que distribuyan, y las víctimas son los que consumen. Entonces, hay que hablar claro, y Jesús también lo hace, de lo que eso es en las vidas de los jóvenes, ¿no? Hemos visto tantos jóvenes quebrados, partidos en dos, incluso profesionales que están consumiendo, y bueno, nosotros hemos tenido una casa de recuperación de adicciones, y vemos las vidas quebradas, y que no pueden volver atrás, ¿no? Por esquizofrenia o ese tipo de cosas, así que la invitación es también para quien esté sufriendo esto, para que puedan ir frente a frente, si se la bancan, a decirle y a contarle a Jesús lo que está pasando, y a pedirle ayuda, y como es un Dios bueno y grande, como lo dicen los evangelios, también nos va a ayudar, nos va a ayudar a todos. Me atrasó a mí, ¿no? Claro. Daniel, decíamos que usted, bueno, recorre muchísimos lugares, imagino que con cada lugar que visita, con cada localidad en la que se encuentra, siempre descubre cosas nuevas, imagino que, bueno, podríamos hablar horas y horas, pero si tiene, digamos, algún lugar que nos quiera contar de alguna de las últimas anécdotas que sirva, digamos, como para contarle a la comunidad sancarlina, que a veces, nosotros siempre decimos que los sancarlinos nos ponemos como un escudo protector y decimos, aquí no pasa, esto pasa afuera, esto es de las grandes ciudades, acá esto no pasa. ¿Me estás diciendo que acá no hay droga? No, por supuesto que no, pero hay mucha gente que hasta... Se la cree. Claro. Acá esto no sucede, nosotros somos una comunidad donde las cosas de la realidad de la sociedad no llegan, y la verdad es que no, que todo llega, en mayor o menor medida, pero todo llega, Ustedes están en un lugar que es un tesoro, ¿no? Se puede andar por la calle, los chicos juegan, las bicis en la calle, es saludable, mentalmente, espiritualmente también. Pero bueno, hago una anécdota fuerte, me recordabas mientras hablabas en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en la zona roja, esto es la zona de prostitución, con una oferta en la calle de todo tipo, el sacerdote del lugar quiso fundar una capilla justamente para que pudieran ir allí a rezar a las prostitutas. Lo que la gente no sabe, de qué manera se genera o se fabrica una prostituta. En las villas de Padre Pepe yo lo aprendí. Cuando son niñas, te hablo de 6, 7 años, empiezan con vejaciones, violaciones y adicciones, y las llevan toda la vida a la nariz. Es sumamente triste comprobarlo. No me lo contaron, me lo contaron los curas de las villas, de qué manera afectan a las niñas, chicas, pero parece una cosa escalofriante verlo, y ver cómo le apuntan a las criaturas en determinada edad, pero es un cinismo impresionante. Y ellas luego van por la vida como las mujeres más humilladas de la historia, golpeadas, ultrajadas, quemadas con cigarrillo, heridas, bueno, una cosa escalofriante. Y se hizo una capilla de oración en la zona roja del Distrito Federal para que a esa capilla le llaman las capillas de las lágrimas, porque esas mujeres van a llorar las barbaridades de su vida. Entonces, la alegría es que al menos tengan el corazón de Jesús donde apoyar su cabeza respecto de tanta barbarie que le propone el hombre por el hombre mismo. Tristísimo, pero real. Entonces ellas mismas administran ese lugar para que puedan venir más y más ahí. Y bueno, la gente del entorno trata de sacarlas, pero hay una mafia tremenda en torno a eso, que para empezar las muele a palos cuando notan que alguna quiere salir. Es muy triste la realidad de la mujer en ese ámbito. En las villas de Padre Pepe me tocó estar en una parroquia, en un sector de la villa, que tiene 60.000 personas viviendo arriba de un basural tapado. Mirá el número que te dije. No tiene un hospital ni escuela. Y yo allí aprendí que ninguno de ellos quiere vivir ahí. Ninguno quiere vivir ahí. Es un espanto vivir ahí. Los olores, un arroyo todo sucio, las partes de autos robados, tirados y amontonados en el mismo arroyo. Y la gente tratando de que... El sueño, por ejemplo, de la gente de Sevilla es que sus hijos puedan estudiar y salir de la villa. Claro, y salir. El sueño de un papá... Ya no sueñan para uno, sino que sueñan, digamos, para los hijos. Yo me la banco, vivo acá, pero que mis hijos salgan. Lo escuché de un albañil paraguayo. Pero el tipo con una vehemencia, lo decía, y lo estoy logrando. Su hija mayor ya era profesional. Entonces, lo que voy a decir, el búnker de uno, el lugar cómodo de uno, el ámbito de confort de uno, cuando uno saca un poquito la nariz y ve realidades, realmente aprendes para la vida. Y este camino nos deja eso a nosotros. A veces se nos caen las lágrimas. A veces la historia es tan difícil. Allí, por ejemplo, hay cinco generaciones de personas en las villas del conurbano que no escucharon nunca la palabra trabajo ni la palabra estudio. Cinco generaciones que ya no trabajan. Bueno, son manipulados con los subsidios, con las dádivas, valen cuando tienen que votar y nunca más. Entonces, es triste, es muy triste, ¿no? Porque podrían tener las oportunidades que van a tener mis hijos, ¿no? Ojalá las tuvieran, porque seguramente serían buenos tipos para el país. Entonces, se aprende, se aprende mucho. Y nosotros entonces proponemos a este Jesús, que por otro lado, nació en un chiquero en Belén. Su calefacción fue en un asno y un buey. Y vivió pobre con su papá carpintero y nos demostró el valor del laburo y el valor de la familia de una forma extraordinaria. Recién a los 30 años empezó su vida pública. Y en ese silencio de 30 años enseñó del laburo, de dignidad de la mamá y del papá cosas muy atacadas ahora, ¿no? Ahora estamos abandonando a nuestros abuelos. Y una cosa grave. Estamos haciendo, dijeron chinos, ellos son nuestras bibliotecas. Y las estamos encerrando en los asilos, ¿no? Cuando hicieron tanto por nosotros, nos dieron de comer, nos alzaron el nupa, nos hacían bromas, regalos. Y este sistema tan jodido nos está haciendo que los dejemos solos. Y eso se paga también, ¿no? Por eso viene Jesús, ¿no? A decirnos, che, loco, mete un cambio, quédate una hora a la semana en silencio y contemplá. A mí, por ejemplo, me sirvió mucho para mi paternidad con mis hijos, ¿no? Daniel, ¿y a quién San Carlos, por ejemplo, esta hora por semana, que a veces parece que no la encontramos porque decimos, no, pero tenemos tanto que hacer, no me alcanza el día, yo no tengo una hora por semana y siempre creemos que estamos tan ocupados que no hay tiempo para estas cosas. ¿Cómo puede hacer cualquier sancarbino que se quiera sumar a esto y diga, bueno, a ver, la voy a encontrar a la horita. Voy hoy, mañana, que son los días que usted va a estar aquí, así se anota, lo puede, digamos, coordinar y después ya queda, digamos, esto establecido aquí en San Carlos. ¿Cómo se puede hacer? Es muy bueno tu planteo inicial. No tengo tiempo. Y es grave como tal porque no tenemos tiempo para ver crearse a nuestros hijos, para sentarnos a jugar con ellos en el suelo. No tenemos tiempo para mirar a los ojos a nuestra pareja o matrimonio. No tenemos tiempo para visitar a nuestros abuelos porque tenemos un sistema de vida basado ahora en el consumo que nos hace creer que si no llenamos el carro en el súper somos unos cuatro de copa y parece que la satisfacción está en una ladera llena o en un ropero lleno. Teresa de Calcuta, una mujer extraordinaria de la iglesia católica, una vez fue una señora muy elegante a visitarla y le dijo, madre, ¿en qué la puedo ayudar? Mirá, la próxima vez que te compres un chal como ese, ¿cuánto costó ese? 800. Cómprate uno de 500 y dale una mano a los pobres. Esa es la percepción de Dios para con la sociedad y la vida. A lo mejor no es dar 300 rupias de diferencia que valía ese chal, pero sí un rato de amor a tus hijos. Estamos locos por laburar y se nos va la vida entre las manos. Se nos va la juventud, después se nos va la edad mayor, después vienen las canas y vos decís, ay, me perdí un montón de cosas. La idea es que con Jesús, una hora a la semana de cada uno, de tarde, de noche, mañana, madrugada, yo te invoco una hora a vos y me decís, ¿qué haces? Si empezás a laburar a los 8, veníte un día a las 7, a la capilla después te venís a trabajar y va a ser el mejor día de tu semana. Alguno que tiene 5 hijos, me dirá una mujer que escucha, sí, tengo 5 hijos, vos no sabés lo que es sacarle los piojos y preparable con los estudios para el día siguiente. Sí. Tómate una hora de madrugada, una vez a la semana. ¿A qué hora, Daniel? A las 3, a las 4, a las 5. Una hora para vos con él. Una hora de mujer en frente de Dios. No es nada del otro mundo. Y la gente, por ejemplo, la gente que tomó horas de madrugada, en la historia de lo que hacemos, no la deja por nada del mundo. Porque es su punto muerto, su respiración, su contemplación de su vida misma. Porque viste que andamos al palo. Sí, sí, sí. Pero al palo decidimos mal. Sí. Al palo elegimos mal. Al palo dejamos a la gente pagando. Al palo nos vamos desentendiendo de nuestros amigos. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué hice de mis amigos? Bueno, toda esa cosa que sirve para la vida. La idea es que la capilla le sirva a la gente para la vida. ¡Gracias!